¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plaza de San Pedro se fueron recorriendo hacia atrás y en la parte de atrás, si ustedes pueden escuchar y ver, están echando porras, están esperando el momento. Cada vez se agrupa más personas y la gente que están escuchando se va a quedar toda la noche pernoctando, esperando el momento de la celebración. La canonización de dos papas, el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII.